Este es el laboratorio de investigación en reconocimiento de patrones y sistemas inteligentes, más conocido como el Prislav. Desde el 2012 fue creado para realizar estudios que mejoren la calidad de vida de las personas, pero hay un área bastante peculiar, la de análisis deportivo. El objetivo de hacer análisis deportivo consiste básicamente en dos grupos. El primero tiene que ver más con análisis de imágenes, por ejemplo, videos, en donde rastreamos a los jugadores de fútbol. El objetivo es poder construir las trayectorias y analizar automáticamente qué es lo que está ocurriendo, si hay pases, si hay driblings, si hay tiros a marco, y esto va a poder permitir mejorar los entrenamientos de los equipos, evitar posibles lesiones y poder hacer un análisis automático que sea sistemático y que sea objetivo. Y por otro lado tenemos la parte más relacionada con biomecánica, en donde con sistemas de captura de movimiento sabemos cuáles son los ángulos y posiciones de las articulaciones del cuerpo humano y hemos analizado a personas realizando deportes como tenis, como yoga, incluso ballet, danza moderna, y con esto estamos creando una base de datos con las que algunos estudiantes desarrollan sus proyectos de licenciatura, bachillerato, mastría. En el laboratorio se ha trabajado con la Selección Nacional, el equipo de fútbol sala de la UCR, y actualmente se está trabajando en la inscripción de un proyecto de investigación que involucra al Deportivo Zapriza. Desarrollé en el PRIZLAP a través de mis tesis de licenciatura y la maestría, porque era el algoritmo de rastro de jugadores de fútbol, con una plataforma. Esto de la plataforma consiste no solo en el algoritmo que sigue a los jugadores, sino también herramientas para avaliar el algoritmo, herramientas para anotar lo que son las posiciones. Entonces, todos estos algoritmos y todos estos componentes realmente se pueden, no solo aplican lo que es el rastreo de jugadores de fútbol, sino también se puede utilizar para otras áreas del estudio de investigación, como lo que es el rastreo de células de cáncer, así como validación de su movimiento y cómo se va mutando. En el PRIZLAP, muchos estudiantes de pregrado de ingeniería también colaboran con los proyectos de investigación. Este es el caso de Eduardo Alfaro, quien cursa el quinto año de la carrera de ingeniería eléctrica. Estoy colaborando hace más o menos un año y estoy desarrollando un simulador de partidos de fútbol. La idea del simulador es crear anotaciones automáticamente para validar los algoritmos de reconocimiento de jugadores. Esto porque la tarea de crear anotaciones reales, o sea, a mano, es una tarea muy tediosa que tarda horas. Entonces la idea es crear el simulador para que lo haga de forma automática y se genere un superrápido. El PRIZLAP forma parte de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.